¡Gol de Eddie Hernández! ¡Eddie Hernández! ¡Eddie Hernández, el callonero de la One! ¡Para ti, Amado Guevara! ¡Me lo anticipaste, Amado Guevara! ¡Me lo dijiste, Amado Guevara! ¡Cabezazo de Eddie! ¡Para hacer el pum, 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 pum! ¡Gol de Honduras! ¡Le ganamos a Costa Rica! ¡1 a 0! Majestuoso, imperial ahí. ¡Eddie Hernández como se eleva ganando la posición aérea! Después de un centro perfecto de Kioto, con el mano a mano con Gamboa, decidió jugársela en el duelo individual y saca un centro preciso para calcular tiempo y altura.